Música 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 Más sentadita, menos que puede. El día de hoy inauguramos el área de quinoterapia, es un área donde vamos a apoyar a las gentes con capacidades diferentes del municipio de Nexahualcóyol. Para esto hicimos el área, esta nueva área que ustedes tienen aquí. Y aparte nos donaron cuatro caballos, el primer grupo de caballería de guardias presidenciales, al cual agradecemos. Y bueno, esos caballos fueron escogidos entre más de 255 animales, debido a que son animales muy manejables y aptos para dar quinoterapia para niños con capacidades diferentes del municipio de Nexahualcóyol. Por indicaciones del presidente, va a ser totalmente gratuito. El programa va a iniciar dentro de 20 días, ya que los caballos tengan mayor adaptación. Y aparte de que, por medio de un instructor con el que ya contamos, va a capacitar a gente de aquí del Zoológico Parque del Pueblo, para que pueda también dar la atención con los demás caballos a los niños de este municipio. Se va a tratar de que todos los días que esté abierto este zoológico, se dé atención. Y que va a ser variable. Vamos a, con instrucciones del presidente municipal, a manejar el mayor número de horarios y poder atender al mayor número de gente posible. En este momento iniciamos con estos cuatro, esperamos que sea un éxito este programa y que con esto podamos nosotros apoyar a muchos niños con capacidades diferentes de este municipio. Nada, los invitamos aquí al Zoológico Parque del Pueblo. Aparte de esta área de quinoterapia, existe también toda la exhibición de animales de fauna silvestre. Más de 257 animales de 51 especies diferentes. La granja didáctica, que también en esta administración es un área nueva que se abrió. Y esta área de quinoterapia. Sería todo, están cordialmente invitados. ¿Por qué? ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es el pico? ¿Te quieres ir, hijo? Dame la mano. Gracias, caballo. Gracias, caballo. Despacio, despacio. Dale. Esto lo quiero... Despacio, despacio. A ver, ¿cuáles van a ser los...? No, no es gratis, pero ya está cerrada el ángel. Gracias, caballo. Gracias. Gracias por ver el video.